Más de 120 artistas regionales se reunirán sobre el escenario del Teatro Municipal de Temuco para interpretar la solemnidad de la última misa escrita por Wolfgang Amadeus Mozart. Este encuentro convocará al escenario de Avenida Pablo Neruda a la Orquesta Filarmónica de Temuco, el Coro del Municipal y a cuatro solistas líricos el próximo viernes 17 de agosto a las 20 horas en la interpretación del concierto denominado Requiem de Mozart. Si te quieres unir al baile de los que sobran no te puedes perder la presentación de Narea y Tapia, quienes traen a Temuco los mejores hits de los prisioneros, un show imperdible para quienes deseen revivir la época rebelde de los 80 y que se realizará este sábado 18 de agosto en el Casino Dreams de Temuco. Denzel Washington regresa a la pantalla grande con la esperada secuela de El Justiciero, interpretando al siempre usado Robert McCall, quien busca pequeños casos para hacer justicia dentro de Boston mientras se desempeña como conductor de una aplicación de transporte, una secuela que se impone en la taquilla norteamericana y que ya está disponible en las salas nacionales. Este 18 de agosto la tuna de la Universidad de la Frontera celebra 43 años de existencia, por lo que busca compartir con la comunidad local un repertorio de canciones folclóricas iberoamericanas aprendidas a lo largo de sus viajes desde su conformación en 1975. Una cita que usted podrá disfrutar a partir de las 15 horas en el pabellón El Amor de Chile. Este fin de semana se realizará la séptima versión del campeonato y fiesta gastronómica del camarón saucino, instancia que comienza con la tradicional competencia de extracción para pasar luego a la muestra de platos típicos que se realizarán con este producto, es abierta a toda la comunidad de forma gratuita. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina